Paras de... Hacemos música chica y eso no nos ayuda Summertime por los rezos que no volvieron Estrellas como Lennon, eh, miranos de lejos No drama, no ladies, baby Corazones a trozos, búscate tu parte Venciendo a Miss, no es Brooklyn ni Queens Hay amor entre estas barras, cuéntame por qué Estáis hablando mierda y yo quiero mi perla Quiero sacarla de aquí, con o sin la venda Hay muchos caimanes y ninguno muerde Cuido de espaldas que luego ni se lo merecen Cada día me quedan menos en qué confiar Al final son los mismos cuatro a la orilla del mar En nuestra sinagoga no se reza No hacemos recuento de pecados que nos da pereza No nos busques las vueltas Venciendo a mis demonios, no quiero que vuelvas No quiero que vuelvas, eh Es J.Priens y AMB J.Priens, eh Es yo Poco, codrilos y caballos, fake, fake Libro de bolsillos para chicos con fe ¿Cómo voy a creer en ti, mujer? Si estás como yo, todo el día quejándote Estrés en la encimera Por una ramera, stop drama Quiero una sonrisa por cada problema Hago zigzag a la trama que sostentas Ya me arrastré suficiente, te jodes por lista Que se creen que no tengo mejores cosas que hacer Que se creen que son la hostia chica Ya te lo avisé Focase sujeta a tetas, ya está bien Veranito, colegas, playa, no me vais a ver Uno, dos, tres Sé contar desde primaria, sí Pero contigo nunca lo haré Por la nostalgia que nos jodió a la vez De las gracias a mi madurez Dejaré de ser un burro cuando dejéis de jugar con mis rabos Es que algún día lo dejáis de hacer Cada vez os entiendo menos Que siempre caigo Pero porque en casa Alberto se aburre Yo Enumero chavales con sus historias Hablo con Dios siempre con interferencias El muy cabrón que nunca me responda a mis preguntas Normal que solo crean la música Normal Normal que solo crean la música Normal que solo crean la música